Desde la Federación de Coros de Vizcaya y junto con las otras federaciones de las capitales vascas, pues no podemos estar en silencio más tiempo. Llevamos desde marzo, bueno, desde que empezó el confinamiento, sí es verdad que luego tuvimos una temporada que hubo coros que podían ensayar y ensayaron, pero luego ya en noviembre, octubre-noviembre, el gobierno vasco, Salán, decidió que los coros se tenían que callar. Desde la federación, pues queremos que se nos oiga, queremos que se nos oiga, y el domingo, día 2 a las 12 del mediodía, haremos una concentración en la Plaza de la Reaga. Es una pena, puesto que el tema perimetral nos impide acudir a Bilbao. Pero bueno, estamos aquí hoy con componentes de la Escola Canturín de Baracaldo, porque en Baracaldo también se va a hacer esa concentración a esa misma hora en la Rico Plaza. Sabemos que hay muchos coros que no pueden acudir por el tema de perimetral, y sabemos que en Gorliz, Lezama, Marquina, Baracaldo, hay muchos coros que han organizado en su propio pueblo, porque también quieren que se les escuche. Tememos que esto vaya un poco a pique, porque las edades son muy altas, hay mucho miedo, las vacunas están como están, y entonces es un tema muy importante que a la Federación de Coros de Vizcaya nos incomoda, nos preocupa, y queremos que se tomen las medidas, que las hay, que las hay. Queremos que nos dejen ensayar con sus medidas, pero que nos dejen gobierno vasco, instituciones, largo, etc. Pero queremos que se nos escuche, y entonces el domingo a las 12, pues se nos escuchará. ¿Cuántos meses para irlo? Bueno, pues con esto del perimetral, pues tememos que no haya tanta gente como queremos, pero alrededor de 200, 300 personas ya tenemos anotadas, porque luego se van a cantar dos canciones conjuntas, y bueno, pues sí, entre 200, 300 personas tampoco podemos mucho más, porque con el tema de pandemia el número es muy peculiar, ¿no?, el que nos dejan, el que nos permiten. Ha habido que pedir muchos permisos, y bueno, pues allí estaremos, en la Plaza de la Riega, a las 12. Germán, nos decía, pues, lo que tenemos, por ejemplo, la Escuela Cantor de Barracadio, más de 80 años de historia, ¿qué os habéis visto en una de estas, no? No, ciertamente no. El año pasado, el último concierto que hicimos fue el 7 de marzo, y el día 11 ya se cerró los ensayos, se cerró todo por la urgencia que había de pandemia, siguiendo las directrices de cultura y de sanidad del Gobierno vasco, simplemente por una coherencia total. Nosotros tenemos en el coro mayores, menos mayores y chavalillos. Entonces, siguiendo las directrices de cultura, pues, decidimos cerrar, hasta que nos dejaron luego abrir otra vez en octubre. Y, bueno, cambiamos, se cambiaron, se hicieron muchas medidas para poder retomar ensayos, etcétera, pero, bueno, solamente duró tres semanas. Dos cambios de planes de contingencia, digamos, antivirus que se hizo, anticovid, y otra vez a callar. También es cierto que, bueno, no solamente nosotros, sino todos los coros de Baracaldo, que estamos en contacto continuamente, los coros de Baracaldo. Esto no es una cosa solo de la Escuela Cantorum, no. Está el Orfeón de Baracalde, Sigor, Cantarte, Alasipo… Me queda uno, por dios. Y la Escuela Cantorum, etcétera. Bueno, que estamos todos en ello. Zonas de ensayo, locales de ensayo, se necesitan locales de ensayo también, porque nosotros tenemos la suerte de tener este local, pero hay coros en Baracaldo que no tienen esta suerte. Entonces, habilitando locales que tiene que haber en Baracaldo, o debe haber o debería haber, pues podemos entre todos hacer una buena planificación y poder seguir ensayando con todas las medidas, por supuesto. Aquí no queremos nosotros que somos los más machotes del mundo, ni nada. Seguridad, lo primero. Seguridad, lo primero. Y, bueno, los coros, que dicen que son mayores, somos cascas, ya la edad va para arriba, va mucha gente jubilada. Entonces, los ensayos se pueden hacer o se deberían hacer intercalados, lunes, martes, miércoles, jueves, si hay mucho tiempo para poder hacer. ¿Más trabajo para la dirección de los coros? Seguro. ¿Más gasto? Seguro. Pero la cultura popular, la cultura que nosotros defendemos, no se puede venir abajo. Hay que sacarla de donde sea. No se puede, de repente, 112, 13 años que tiene el Orfeón, 81, bueno, nosotros la escuela, este año vamos a hacer el 80 punto versión 101, estilo informática, ¿no? No se puede venir abajo esto. Coros históricos de Baracaldo, más de 25, 28 años, no se puede, esto hay que seguir hacia arriba. Y de aquí hago un llamamiento a esa juventud que, por favor, entren en los coros, que es divertido. No solamente cantamos cosas de misa, entre comillas, es divertido. Es una borra goma el venir a ensayar después de un trabajo, después de estudiar mucho, que te vuelves loco. Es una borra goma. Escuchas al compañero, la melodías, salir luego, cuando se podía salir a tomar una cervecita, una, un zurito, un vinito, un mosto, marchar con eso, tranquilamente a cenar y te quedas como un pachá. Aquí en Baracaldo, en principio, nosotros, después de comentar mucho, de discutir un poquito, discutir las opiniones de uno, nosotros un poco debatimos, no vamos a hacer ninguna canción, no vamos a hacer. Sé que protestar se puede hacer, protestar, se puede cantar o no cantar. Nosotros hemos decidido no cantar. No cantamos porque no ensayamos, no podemos ensayar. Nuestra protesta es silenciosa. Se leerá el comunicado de Abay, lógicamente, porque hay que leerlo, es que era castellano, y luego mantendremos un silencio. Esperamos que roto por aplausos y roto por viva los coros, viva la cultura. Como bien ha dicho Chema, es una parte muy importante de nuestra cultura. Tú date cuenta que si tenemos 150 coros, ¿cuántas personas, cuántas personas hay detrás de esos 150 coros? Muchas. Es un hobby, ¿vale? Como otros hobbies cualquiera de cultura. Y entonces queremos que se nos escuche. Nuestro público nos echa de menos. Nuestro público nos demanda, quiere saber de nosotros. Nosotros mismos, ¿eh? Porque yo en mi coro, en los fondos he estado, aparte de un coro, somos una familia. Somos un grupo de amigos. Como ha dicho antes Chema, o sea, tú ensayas dos veces a la semana, para muchos es salir de casa. Es una obligación, aparte de un hobby. Porque se ven con uno, con otro, toman un vino, te marchas a casa y dices, Jolín, tengo 80 años, pero qué tarde más buena he pasado, qué día más buena he pasado. Una excursión, un concierto. O sea, es una parte muy importante personal para cada uno también, el tema coral, ¿eh? Y movemos gente profesional. Una cosa son los coros amateurs, como nosotros, antes se me olvidó la gubetti, perdonad. Los coros, todos amateurs, pero hay un director, dos directores. Según los coros, pianistas, partituras que se compran, están los compositores. O sea, que hay, profesora de canto, o sea, esto es un suma que son poquitas cosas, son poquitas gotas, pero es muy grande. O sea, es muy grande. Y muchas personas, con esos poquitos que cobran de los coros, de un coro, de otro, de dos, de cuatro coros, si cuatro coros se cierra, pues esa persona no tiene ese sustento para poder seguir. O sea, que los coros amateurs, sí, y profesionales, también. Chicos, ¿cuántos volvéis a ver cantando? Pues yo soy una persona con mucha esperanza, y yo creo que confiando sobre todo en las vacunas, puesto que la gente, como he dicho, mayormente son mayores y se están vacunando ya, pues yo quiero ser pesimista de que en septiembre, octubre, algo para Navidad, creo yo, y espero, y esperamos todos que en Navidad podamos cantar algún villancico ya, ¿no? Que no podamos estar metidos en casa, o ver los bares que antes se oye cantar y ahora no se oye cantar por ninguna parte. O un buen concierto. O un buen concierto. Ojalá, ojalá. Coros de chavales, de jóvenes, nuestros, están haciendo por Internet, que no es lo mismo, ni gota. Pero bueno, van aprendiendo, tienen una base logo para ya, cuando se pueda entrar, pues rápidamente retomar. Los más mayores lo hacemos por WhatsApp, por no sé qué. Es un poco más difícil porque la herramienta tecnológica no se usa, no se puede usar o no se sabe usar. Nos va a costar más a los coros de mayores arrancar. O sea, por eso, Navidad, Navidad, justito, 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 yo creo. ¿Y cómo se llama, Chama? Sí, la televisión. Por televisión, por televisión, ¿no? También es cierto que sin ensayar, poco vamos a poder cantar. Pero bueno, aunque sea algo básico que todo el mundo sabe y lo tenemos más que aprendido, pues bueno, yo creo que, como ha dicho ahora Chama, que también quería apuntar, desde la federación se hizo un curso online, que muchos coros han participado y bueno, pues está sirviendo. Pero mayormente, pues eso, gente que está más habilidosa, ¿no? Por eso cuando piensas, pensamos en todo tipo de edades, no podemos pensar solo en unos, pero bueno. Ahora es la época de los directores, de darle vueltas a la cabeza. Y esta obra, y esta obra, y esta obra, ¿cuántos estaremos luego? Esta obra sí, esta obra mal, esta cómo metemos por aquí, qué cambios hacemos. A ver cómo la vuelta. Cómo la vuelta, cómo la vuelta. Entonces, tenemos ahí una serie de partituras, debe haber una serie de partituras que, bueno, que retomando un poco la dinámica, vamos a ver si las podemos sacar adelante. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Amén.